Ay, Cocito, Cocito, contesta por favor. ¡Ay, no! Otra vez, esa contestadora horrible. Por lo menos deberían poner una voz más simpática, pero no esa voz horrorosa. Ya sé, debe ser la mala señal. Entonces haré como si mis brazos fueran una enorme antena. A ver. Ay, no, nothing. Ay, quizás mi Cocito está en una horrible tormenta. O de repente aún está pasando por el Triángulo de las Bermudas. O que él te haya cambiado por otra. Siento mucho alegarme de tu sufrimiento, Isabelita, pero eso me cae de perilla. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no te ama. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no te ama. Oye, 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 vimos que te picaba. El tarazzo de Leonardo y Isabelita ya fueron, compadre. Y hasta que lo llama, él no responde. Bueno, Pepe, pero de repente se le acabó la batería o apagó el celular, ¿no? También se le puede caer al agua, ¿no? Es que él trabaja, pues, en los barcos y... Y, y, también puede ser que... Que Leonardo ya fue. Y esta es tu oportunidad, compadre. Esta es tu oportunidad de hacerla, es ahora o nunca. Ja, 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 ja. Me ha dejado la mente, hermano, es ahora o nunca. La voy a invitar a salir. Me visto por la locación, cruzo, toco el timbre, con suerte ella me abre, y yo le digo... Isabelita, ¿quieres ir conmigo a... A... ¿Dónde Michi la llevo, compadre? ¿Dónde Michi la llevo? Tú tienes que ayudarme, Tito. ¿Yo? Sí, sí, tú sales con Susu. Y no me vas a decir que la llevas al agachadito del mercado, ¿no? No, pe, compadre. Susu se muere si la llevo a un sitio así. Mira, a las mujeres como Susu les gusta ir a lugares exóticos y muy de moda. Exóticos y muy de moda. Así es. Si la llevas a comer, tiene que ser un restaurante de comida japonesa mínimo. Y si la llevas a una discoteca, bueno, la tendrías que llevar a una discoteca exclusiva donde solo ponen música de los ochentas. Eso a ellas les encanta. Bien, hermano. Bien por el dato. Te pasaste, compadre. Te pasaste bien. Este, Tito, una cosita. ¿Tienes 20 loquitas por ahí? Yo tengo 30 más tus 20, como... ¿Qué pasa? Tito, Tito, escúchame, escúchame. No me vengas con tacañerías ahora. No es eso, compadre. Sino que con 50 lucas no compras ni la entrada. ¿Ah, no? No. ¿Y entonces cómo haces con Susu cuando sales? Hacemos el jueguito. ¿Qué jueguito? Tito se olvidó la tarjeta de crédito en su casa. Y ella paga. Bueno, bueno. Dudo mucho que a Isabelita le gusten estos juegos, compadre. Y a mí tampoco me gustan, por si acaso. Ay, ¿ahora cómo hago? Bueno, bueno, ya se verá. Lo único importante ahora es serruchar al tarazo de Leonardo. Me voy a cambiar, hermano. Hoy le robo un beso de cajón, de todas maneras. ¡Ping! ¡Eso! ¡De cajón! ¡Aplicas! Acomódame bien la corbata, compadre. No quiero que Isabela piense que soy un descuidado. Ya está, compadre. Ahora que el payaso no le da bola, Isabela necesita de alguien que le dé consuelo, ¿no? Está a su lado. Claro que le... Por supuesto, compadre, por supuesto. Aguanta, perfume, perfume. Perfume, Tito. ¿Qué perfume? Yo no uso esa vaina. Ah, ¿verdad? Tengo un perfume que me regaló Susu, pero ojo, ah, solo lo uso cuando salgo con Susu. ¿Por qué eso de estar echándose perfume es medio...? Bueno, sí, pero un toque no más, compadre. No pasa nada. Tranquilo, tranquilo. A ver. Ahí está. Está rico, ¿no? Sí. Aguanta, no, 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 no te eches tanto. ¿Me lo vas a gastar? ¿Qué tienes? Ay, no. No te pases, ya mucho, mucho, mucho. Ya, compadre, ya, ya. Sufi, sufi. No, a ver bien, pero compadre. No te pasas a gastar hoy. No te pasas, compadre, salí. El arreglo de flores más bonito que tengas, compadre. ¿Cómo? Oye, ¿no me lo puede dejar más barato, cuño? Aguanta, aguanta, aguanta. Tito, 50 lucuitas que me prestes. ¿Perdón? 50 lucuitas, pues, préstame. ¿Ah? Préstame, pues, compadre. Caballero nomás, güey. Gracias. Ah, claro, claro que quiero tarjeta, compadre. Sí, apunta bien, ¿eh? Apunta, apunta, apunta. Para Isabela, la de ayer, hoy y siempre. Apuntaste bien, ¿no? Qué ridículo. ¿Qué has dicho? Qué romántico. Ah, sí, sí. Ah, delivery, pues, compadre, delivery. Claro, otra vez a mi gato. Te doy la dirección. Apunta, apunta. PASTA, apunta. PASTA, apunta. PASTA, apunta. Gracias por ver el video.